Música Vehículo fantasma envistió y mató a un motociclista en la variante de Tuluá, la víctima trabajaba en San Pedro Dos hombres fueron asesinados en hechos aislados en los barrios San Pedro Claver y 7 de agosto en Tuluá Se dio a conocer cartel de los alias más buscados en la ciudad de Bú Candidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre bajó sus pasacalles para que la ciudad no sufra más contaminación visual en época de elección En deportes, Tuluá FS empató ante Caciques del Quindío en cuarto de final en la Copa Profesional de Fútbol de Salón ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información, pues la Policía de Tránsito y Transporte del Valle adelanta las investigaciones correspondientes Con el propósito de dar con el paradero del responsable que causó la muerte a un trabajador de una reconocida empresa de pollos en la doble calzada Buga Tuluá En cercanías a un reconocido motel Una persona muerta es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito registrado en vías del centro del valle Se trata de un trabajador de una empresa procesadora de pollos ubicada en jurisdicción del municipio de San Pedro Quien murió tras ser arrollado por un vehículo fantasma El percance vial se registró este domingo hacia las 11 de la noche en la doble calzada Buga Tuluá Muy cerca del motel Eclipse Por esa vía se desplazaba John Alexander Morales Castaño de 30 años oriundo de Trujillo A bordo de una motocicleta Honda C90 y de matrícula TNE50A Cuando fue investido por la parte posterior de un vehículo del cual se desconocen sus características Ya que el conductor escapó del sitio del accidente Fue tan fuerte el impacto que el vehículo le causó al motociclista Su muerte de manera inmediata como consecuencia de un trauma cráneoencefálico severo Y fracturas en sus extremidades inferiores Las autoridades avanzan en las pesquisas que les permita establecer los móviles y autores De un atentado con arma de fuego perpetrado por desconocidos En la noche de este sábado en el barrio San Pedro Claver de Tuluá Una persona fue asesinada en la noche de este sábado en la calle 25B Con carrera séptima del barrio San Pedro Claver de Tuluá La víctima alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales El oxiso fue identificado por las autoridades como Andrés Mauricio Jiménez Guerrero de 33 años La policía expresó que sus móviles y autores son materia de investigación Con el homicidio de un hombre en el barrio 7 de agosto en la noche de este sábado en Tuluá Se elevó a 70 el número de crímenes perpetrados en lo corrido del 2019 En esta población del centro del valle En menos de dos horas y en hechos aislados en la noche de este sábado Fueron asesinados dos hombres en Tuluá La más reciente acción de los sicarios se presentó en el barrio 7 de agosto De acuerdo con el reporte de la policía del segundo distrito en la Villa de Céspedes El oxiso identificado como Malcon Andrés Londoño Arango de 30 años Se encontraba compartiendo con otras personas Donde al parecer llegan unos sujetos desconocidos y le disparan en repetidas ocasiones en contra de su humanidad Ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos Los móviles y agresores de este hecho de sangre que eleva a 70 el número de muertes violentas en lo corrido del año en Tuluá Son materia de investigación para las autoridades del municipio La policía del primer distrito con sede en Buga dio a conocer el cartel de los alias más buscados en esa población El coronel Iván Lopera expresó que la comunidad de la ciudad señora está aportando valiosa información Para dar con el paradero de estas personas Las autoridades en Buga revelaron que ofrecen una millonaria recompensa Por personas que presuntamente estarían alterando el orden público en la ciudad señora Durante este último mes y de acuerdo a la promoción que se ha hecho también por parte del señor alcalde El doctor Julián Latorre Hemos reestructurado el cartel Y tenemos un nuevo cartel Donde por información de la comunidad También queremos resaltar que hay tres sujetos Los cuales los identifican como alias el doctor, alias Federico y alias Pepe Que estas personas serían las que al parecer están liderando acciones delincuenciales en el municipio de Guadalajara de Buga En lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias estupefacientes Entonces queremos hacerle un llamado a la comunidad para que por favor no siga colaborando en este sentido Siga llamando a la línea 123 al celular 307-74-8080 El alto oficial expresó que se han adelantado varias diligencias judiciales Para contrarrestar toda expresión del delito De este primer cartel también ya se derivó un allanamiento En el cual se pretendía dar captura a uno de los sujetos que está aquí relacionado Lastimosamente el individuo no se encontraba en el lugar que se allanó Pero si se encontró abundante sustancia estupefaciente Licuadora, gramera, dinero lo que se llama vulgarmente menuda Y muchos elementos más que permitirían inferir De que en ese lugar estaban expendiendo la sustancia estupefaciente La comunidad está colaborando Se les garantiza la reserva absoluta de su identidad Asimismo las autoridades en la ciudad señora Adelantan una serie de investigaciones para establecer si estas personas Que figuran en este nuevo cartel estarían involucradas en homicidios Estamos recibiendo mucha información de la comunidad en general Que ha llamado a esta línea Donde manifiesta que por favor Investiguemos que la Fiscalía General de la Nación Investiga a fondo La posible relación de estas personas que se capturaron esta semana Y de las que están relacionadas en el cartel Ya que pueden estar relacionadas con los últimos homicidios que han ocurrido en el municipio Avanza por buen camino las investigaciones que permitan establecer los autores y circunstancias Que rodearon el crimen de un hombre en plena plaza de mercado en Caicedonia Un hombre de 45 años fue asesinado con arma de juego la noche del sábado anterior En la calle 12 entre carreras 15 y 16 En cercanías a la plaza de mercado de Caicedonia El hecho se presentó hacia las 11 y 45 de la noche Cuando sujetos dispararon en repetidas ocasiones En contra de la humanidad de una persona Causándole la muerte en el lugar de los hechos La víctima fue identificada como José Omar Bedoya Tokica Natural de Anzuategui en el departamento del Tolima Un hombre conocido como Veneno a quien se le incautó un arma de fuego Fue capturado por las autoridades tras haber participado en un atentado con arma de fuego Hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad en el municipio de Pradera Tal como se aprecia en este video de una cámara de seguridad Un hombre que iba a pie por una de las vías del municipio de Pradera Sur del Valle Esgrime un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones En contra de una persona que iba conduciendo un vehículo de tracción animal Gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la información suministrada por la comunidad Este hombre conocido como alias Veneno fue capturado por la policía En el marco del plan choque se logra la captura de Carlos Andrés Leita Esta persona había generado el homicidio A otra quien se transportaba en un vehículo de tracción animal Generándole varios impactos con arma de fuego Dado a la oportuna reacción del cuadrante Gracias a la información aportada por la red de participación cívica Se logra la captura del homicida La víctima de este atentado con arma de fuego fue identificada por las autoridades como John Freddy Camacho Bermúdez El cual también vale la pena indicar que presenta antecedentes Por los delitos de porte ilegal de armas de fuego Y fue dejado a disposición por el delito de homicidio agravado E igualmente dado a la agravada de los hechos se le da la medida de aseguramiento intramural Los videos fueron fundamental y sirvieron como material probatorio Ante un juez que profirió medidas de aseguramiento en centro penitenciario Al hombre de 20 años involucrado en este hecho criminal Un nuevo caso de presuntos suicidios ocurrió en el norte del valle En esta oportunidad se trata de un joven Son desconocidas las causas que llevaron a que un hombre al parecer acabara con su vida En el municipio de Anzermanuevo, norte del valle El hecho se presentó en la calle Séptima, entre carrera Sexta y Séptima de esa población La víctima fue identificada como Cristian Andrés Grisales Sierra Las autoridades tratan de establecer las causas de este aparente suicidio Toda vez que Cristian no había dejado cartas ni escritos donde manifestara la intención de suicidarse Y mucha atención que en las últimas horas un hombre resultó gravemente herido En un accidente registrado en la vía Tuluabuga A la altura del puente cerca al centro recreativo Confandi Las autoridades de tránsito y policía de carreteras se encuentran investigando las causas del accidente Pues según testigos el conductor que se desplazaba en motocicleta Se salió de la vía y colisionó contra un árbol El hombre quien se encuentra en una clínica de Tuluá con vida Sufrió la amputación parcial de uno de sus pies a la altura del tobillo Y fractura en fémur de la pierna izquierda Vamos con los indicadores económicos en CNS Noticias ¡Gracias! 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 Pausa para comerciales El regreso espera más información en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista Para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar adecuadamente Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones a los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle Además apoyamos también la educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con proceso de formación Seguiremos con nuestro trabajo de corazón Para hacer realidad los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología De Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana a 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas remendadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal capacitado En alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital EyeRuler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado El diseño de la planeación estratégica A decir Bueno ya pasé de ser artesana A ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Regresamos con las noticias Luis Eduardo Ayala Candidato al Consejo Y John Jairo Gómez Aguirre Quien aspira a ser elegido alcalde de Tuluá Recorrieron las principales vías De los barrios Miraflores y Victoria Dando a conocer a las comunidades Lo que será su programa de gobierno Generar acciones que sigan propiciando Desarrollo para las comunidades Esa es una de las iniciativas Del candidato al Consejo Luis Eduardo Ayala Quien lideró la jornada de caseo En la noche del viernes anterior Por las principales vías De los barrios Victoria y Morales En Tuluá Emocionadísimos Emocionados Y esto a uno Lo anima Cada día A trabajar más En pro de esta campaña La de John Jairo Gómez Aguirre Alcalde Y Luis Eduardo Ayala Concejal El aspirante estuvo acompañado del candidato a la alcaldía del municipio John Jairo Gómez Aguirre Muchas gracias Muy motivado Gracias Luis Eduardo Y a toda la comunidad del barrio Victoria y Miraflores Por ese cariñoso recibimiento Gracias Y nos compromete a trabajar mucho por temas como La seguridad Temas como la optimización de las zonas verdes Y de las zonas que requerimos para la gente Ambos candidatos recorrieron las calles de los barrios Miraflores y Victoria en Tuluá Dando a conocer sus ideas de llegar a ser elegidos concejal y alcalde de la ciudad En un sencillo pero emotivo acto John Jairo Gómez Aguirre Acompañó al candidato al consejo Orlando Gallego En un evento donde dio a conocer parte de las acciones que se pueden generar Desde la corporación edilicia John Jairo Gómez Aguirre continuó con sus actividades de campaña Esta vez en el sector de la calle 25 en Tuluá Donde participó de un evento liderado por el candidato al consejo Orlando Gallego Muy contento con un gran amigo Con un gran comerciante Un gran líder de la ciudad de Tuluá Un gran concejal de Tuluá Y espero que Tuluá vuelva y lo lleve al consejo Porque lo ha hecho bien El aspirante a la corporación edilicia Reconoció que son varias las acciones que se pueden gestionar Desde el recinto de la democracia de los tulueños Llevo 52 años de vivir en este sector Y aquí, yo le digo a la gente Aquí me creció el pelo y me volvió a caer ¿Cómo lo voy a conocer si aquí ha sido mi vida? Aquí crecí, aquí me formé como hombre Aquí tuve mis hijos y los eduqué Y aquí estoy, aquí estoy Van a seguir trabajando para la gente Y ahora con más ganas que nunca Porque siento que hay muchas cosas por las que Tuluá no necesita Para trabajar por el aspecto social Por las necesidades de la gente En cosas que de pronto no son infraestructuras Pero que también son muy importantes Ambos candidatos reconocen que la confianza Que depositarán los tulueños este próximo 27 de octubre Se verá reflejada en las acciones que redunden en bienestar Para las familias residentes de la ciudad Con el fin de no seguir contaminando la ciudad con pasacalles John Jairo Gómez Aguirre empezó a bajar los pasacalles de su campaña Acción que según el candidato debe ser un ejemplo Para los demás aspirantes al consejo y alcaldía El candidato a la alcaldía de Tuluá Por el partido de la unidad nacional John Jairo Gómez Aguirre Lideró este lunes festivo la iniciativa de bajar los pasacalles de su campaña Para que de esta manera no haya más contaminación visual Porque quiero que iniciemos todos los tulueños Sobre todo los candidatos Una jornada de amor y limpieza por Tuluá Además de respeto por los tulueños Es increíble el desorden en la colocación de los pasacalles Hay campañas que tienen más de 2.000 pasacalles en Tuluá Y todos quieren igualarse en ese número de pasacalles Y eso es agresivo con la ciudad Yo invito a los candidatos a que no más pasacalles A que respetemos la ciudad A que no pongamos en riesgo a la gente cuando ellos O los van a colocar o se llegan a caer y ponen en peligro al ciclista o al motociclista Respeto por la ciudad No más pasacalles De mi parte invito a las personas que me están apoyando A que no coloquen más pasacalles Que me ayuden con el afiche en la casa Que me ayuden con el afiche en el carro El aspirante del movimiento de la gente para la gente Exhortó a los demás candidatos a realizar esta labor en esta época electoral Que Tuluá en el gobierno de la gente para la gente Va a prohibir, a restringir al máximo el uso de pasacalles Tanto en política como en publicidad Los pasacalles deben ser sí, solo sí Para anunciar obra o calidad de obra o advertencia de obras El candidato con arné puesto Se subió a descolgar sus propios pasacalles Acción que continuará por los distintos sectores del municipio La Personería de Tuluá y la Jurisdicción Especial para la Paz Invitan a todas las víctimas del conflicto armado Que quieran ser reconocidas como víctimas de secuestro Por parte de las FARC-EP ante la JEP A la jornada de inscripción que se cumplirá este miércoles 21 de agosto En la Sala de Juntas de la Personería Los interesados deberán llevar su documento de identidad El registro como víctima O la constancia del proceso penal que se adelanta por el hecho de secuestro Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde La JEP invita a las víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de las FARC-EP A acreditarse como víctima en el caso 01 Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP Así podrá participar en todas las instancias de este caso Usted podrá aportar pruebas Asistir a diligencias Interponer recursos Recibir asesoría, orientación y representación Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico Permanecer informado del avance del proceso Solicitar medidas de protección ¿Cómo me acredito como víctima? Manifestar expresamente que quiere ser acreditado como víctima También es necesario un relato de los hechos victimizantes Especificando al menos la fecha y el lugar donde ocurrieron Probar que es víctima ¿Cómo lo demuestro? Con alguno de estos documentos El certificado de inscripción en el registro único de víctimas La decisión judicial que reconoce su calidad de víctima Una denuncia de los hechos victimizantes ante otra institución O cualquier otro medio que le permita a la sala comprobar Que fue víctima de las FARC-EP Para tener en cuenta Si los miembros de su familia o allegados de la víctima directa Sufrieron por un secuestro Podrán solicitar su acreditación aportando Un medio de prueba que demuestre el vínculo familiar Puede ser el registro civil O las pruebas del daño sufrido Para acreditarse de manera rápida Puede entrar al siguiente link www.jep.gov.co Donde debe diligenciar el formato Y adjuntar los documentos solicitados La JEP valora la confianza al acreditar su condición de víctima en el caso 01 JEP Jurisdicción especial para la paz Vamos a una pausa comercial Al regreso esperen más información en CNC Noticias Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar la lotería del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días es el día de mi suerte Y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades para ganar Así que va Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional Dos semestres Aplica descuento para egresados UCEBA Y por certificado electoral Esta especialización Es en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira Informes en nuestra página web www.useba.edu.co Teléfono 224-2202 Extensión 111 O al celular 315-394-5747 UCEBA Institución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar en el corazón Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Atención Este domingo 24 y 25 de marzo Gran concurso de canto Buscando talentos En el balneario Las Olas de Maravilla Río Frío Valle Donde se disfruta El espectacular Fiambre Campesino Inscripción A los teléfonos 322-621-2817 Y 314-618-9770 Inscríbete Te esperamos Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera Del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras Que todos pedían Y estaban esperando Construimos La Tuluá Del futuro Y los beneficios Del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto La experiencia De llegar al corazón Del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad Terminó el Festival Interbarrios De la Canción La nota predominante Fue la gran calidad Interpretativa Y musical De sus 15 finalistas Quienes se lucieron En la última gala Los 15 finalistas Del Festival Interbarrios De la Canción Demostraron que talentos Si hay Y lo entregaron Todo en la tarima En la última noche Del evento De la Canción De la Canción De la Canción De la Canción Como siempre Cada vez que participo En algún evento De estos Es como si fuera La primera vez Y la verdad Ha sido enriquecedor Cada vez que lo hago Aprendo más Me siento Maravillado La organización Ha sido muy buena Los participantes Excelentes Es bueno Es bueno competir Contra tanta calidad Muy buena Hay un nivel Muy alto O sea En mi punto de vista El que gane Bien ganado Y la calidad Y la calidad De los 15 finalistas Es increíble Que tú lo haya Tanto talento En este año 2019 Calidad artística Que puso en vilo Al jurado calificador Quien al final Escogió solo A tres De los participantes En un concurso Donde la buena Interpretación musical Fue la nota Predominante Nuestra responsabilidad Y compromiso Es continuar Recuperando La confianza Inversionista Para que grandes Empresas Sigan llegando A Tuluá Y ofrezcan Empleos de calidad Con todas Las condiciones Por eso Es necesario Seguir creyendo Seguir haciendo A Tuluá Más atractiva Continuar renovándola En su infraestructura Debemos creer En nuestros Pequeños comerciantes Que generar empleo En la ciudad Que las empresas Que lleguen Las nuevas obras Que se realicen Y los espacios Para los nuevos comercios Lo hagan los tulueños Creamos en nosotros Creamos en Tuluá Y que el cambio Continúe Alfredo Ortiz Es un hombre Que se ha dedicado A recuperar Nuestras costumbres Ancestrales Como la chicha Y sobre todo Reconocer De donde venimos A propósito Del bicentenario De nuestra independencia Un informe De CNS Bogotá Bueno La importancia De reconocer Esa labor Tan importante Que hizo Don Simón Bolívar Y Francisco de Miranda Pero también El tema principal De nosotros Y lo bonito Es rescatar Nuestros valores Culturales Patrimoniales Y principalmente De origen Y identidad Y memoria Este personaje Es Alfredo Ortiz Un hombre Que se ha dedicado A recuperar Nuestras costumbres Ancestrales Y sobre todo A reconocer De donde venimos A raíz de que Nuestro mestizaje Es muy fuerte Pues el 71% De nuestra composición Genética Es mezcla Si se quiere Somos Si hablamos De ancestros Son más españoles Que latinos Tan solo El 29% De nuestra composición Genética En mi caso Es muisca Y campesino Entonces ya verás Hay que recrear Y recordar Quienes somos De donde venimos Y donde estamos parados En el bicentenario Hay que revivir Las costumbres Ancestrales Y hacer un llamado De atención A la memoria Donde la chicha Se convierte En el producto Más antiguo Y cultural De Colombia Y estas bebidas Los muisca No las usan Solo para estar felices Sino para los rituales De ofrenda Pagamento Lavatorio de quimbas Siembra Cosecha Mingas Convites Y todo el tema espiritual Entonces Estamos enseñando Gran parte Que es aprender A desaprender Lo aprendido Por obvias razones La chicha De hoy en día No es la misma De nuestros indígenas Sin embargo Alfredo La hace dentro Del museo La bendita Ubicado En el centro De Bogotá Vamos a una pausa Comercial El regreso Esperen los deportes En cnc noticias Hola mamá Si por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? En almacén todo Si en almacén todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor Y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén todo En Tuluá Valle Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía A doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos Nos encanta Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad De todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro El futuro está aquí Doscientos noventa locales En el primer nivel Sesenta y seis locales En el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos Para vehículos Doscientos veinte parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo Estás a tiempo de invertir En el lugar más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Tramitar el pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Citas disponibles Todos los días Los esperamos Centro comercial La estación Torre B Piso uno Buenos días Buenos días Vengo a reclamar Mi chancecito Buenos días caballero Vean Vengo a reclamar Quinientos mil pesos Que me gané Con el veinticinco cero siete Y Chontico A El veinticinco cero siete Yo también jugué El mismo número Ay lo felicito Mi hermano Yo vengo por veinte milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto Gane y juega Aplica descuentos de ley Bienvenidos a los deportes Cortuloa perdió frente a la América de Cali Este domingo dieciocho de agosto En cumplimiento de la sexta jornada De la liga águila femenina El encuentro se disputó En el estadio Doce de octubre El primer gol del compromiso Lo marcó Yoemar Guarecuco Para las turueñas Alegría Para el equipo femenino Del corazón del valle Sin embargo Farlin Caicedo Empató para las escarlatas Antes de finalizar El primer tiempo Rosy Caicedo de la América En la parte complementaria Marcó el gol del triunfo De esta manera La América Terminó invicto A la fase de grupos Con un total de cinco victorias Y un empate Cortuloa pese la derrota Se aseguró en los cuartos de final Dos por uno Resultado final del partido En el 12 de octubre Un empate Logró Tuloa Fútbol de Salón Ante Caciques de Quindío El entrenador De equipo local Reconoció Que enfrentaron A un gran rival En las instancias De cuartos de final Por la copa profesional El Quinteto El Quinteto de Tuloa Fútbol de Salón Salió al terreno de juego En el Coliseo Benicio Echeverry A darlo todo Y lograr una victoria Que le permitiera ir a Calarca Con la ventaja Pero ante Caciques Devidieron honores Si claro El partido Estuvo bueno Quedó contento Por el comportamiento De los muchachos Dentro de la cancha Lo dieron todo Nos supimos Conquestar Unas ocasiones De gol que tuvimos Caciques hoy si lo hizo Sin embargo El equipo Por la garra Y la entrega Queda dentro de la cancha Saca el resultado Por el empate No se logra ganar Aquí en casa Pero bueno Tampoco se perdió Nos vamos con un empate Y un partido Donde todavía Dependemos de nosotros mismos No es nada fácil Jugar en el terreno De Caciques Si claro Es duro Y allá en esa plaza Que es tan jodida Por el público Por Por muchas cosas Que influyen ahí también Pero bueno Igual el partido Las llaves está abiertas Yo creo que vimos Unos dos equipos Muy parejos Inclusive vi un Tuloa Un poquitico más Muy inquietante Que Caciques Aquí propuso más Tuloa Hoy creó más opciones De gol Pero bueno Lamentablemente Por cosas que influyó Durante el partido No se le ocurre el resultado El objetivo es ganar Y eso lo va a dar Usted Mentalizar en el entrenamiento Durante esta semana Si claro Hay que ir a ganar allá A forzar los penales Allá va a ganar Igual El equipo viene preparando bien Yo confío mucho En mis muchachos Porque siempre Cuando se paran En la cancha Siempre están todos Allá adentro Entonces En cuestión de no estoy tranquilo Y ir a jugar Contra todos los factores Allá El equipo local Demostró que enfrentaron A un duro rival En estas instancias De cuartos de final De la copa profesional No, satisfecho no Porque teníamos Que sacar el resultado Adelante Y así sea Con un gol adelante Ahora que vendrán Ya saben Que deben remortar Este compromiso Este resultado Frente de acá Así que es en condición De visitar Ahorita Entre semana Toca Entrenar duro Para sacar un resultado Adelante Y pasar entre Los cuatro mejores equipos De acá de Colombia Caciques del Quindío Por su parte Reconoció que enfrentó A un digno rival Que supo mantener El marcador Que cuenta siempre Con el apoyo De su fiel hinchada Una satisfacción Bastante buena Sacamos un resultado Positivo Para ir a casa Vinimos a A ganar Se nos da un empate Bastante relativo Y eso nos lleva Muy fuertes a casa Hicimos nuestro trabajo De visitante Que era no perder Sabíamos que era Un rival difícil Teníamos que venir A sumar Sí o sí Buscar una diferencia Pues no se pudo Pero logró un empate Y ratificarlo De hecho Hoy acá en casa Sabes que Tula Fútbol del Salón Va a buscar A remantar Este partido Sí ellos Son un buen equipo Y van a buscar En Calarca Pero pues nosotros También tenemos Buen equipo Y sabemos que Locarnos somos fuertes Entonces vamos a buscar El resultado En la casa ¿Qué pudo haber fallado Para no lograr Esa ventaja Que usted dice? No pues Algunos fallos En marca Que un desliz Aquí se lo cobran A uno Pero ya Trabajar para en casa Lograr la clasificación A semifinales El próximo encuentro De Tula Fútbol del Salón Será en Tierras Cafeteras Ante Caciques Por cuartos de final De la Copa Profesional Tuluá, El Cerrito El entrenamiento continuo La diversificación De combates Y digamos El deseo que tienen Los niños De aportar Al deporte Y hacer una buena Una buena Un buen desempeño Digamos que Debilidades Sería Tristemente Y como suele pasar El deporte La parte económica Ya que tenemos Deportistas Con proyección internacional Y se nos quedan aquí Durante el evento Participaron Delegaciones De Buga Y El Cerrito Primero que todo Felicitar A los entrenadores De los municipios De Tuluá Cerrito Y Buga Esta unión De deportistas Unión de calidades Nos permite Fortalecer El deporte Del centro Del valle Como usted puede ver Aquí podemos Ver El relevo Generacional La reserva Deportiva Desde Desde ya Haciendo encuentros Aquí veo Que están haciendo Actividades De preparación Física En coordinación Todos los entrenadores Posteriormente Están haciendo Técnica Después Hacen combates Después combates Arbitrados Y yo pienso Que estos Eventos Son dignos De admirar La disciplina De lucha Comenzó a ganar Reconocimiento Con destacados Deportistas Dejando en alto El nombre Del departamento Del valle En competencias Nacionales E internacionales La delegación De El Cerrito Estuvo presente En el intercambio De lucha Y en diálogo Con nuestro periodista Damián Ramírez Hicieron un balance De lo que fue La participación En las justas Departamentales El encuentro Denominado Intercambio De lucha En la Villa De Céspedes Tenía como propósito Reunir a los deportistas En categoría Infantil Y cadete Del centro Y norte Del valle Del cauca Para que se Fogueen Permitiéndoles Corregir técnicas Y mejorar Su nivel Competitivo Lo que nos permite Es mejorar Nuestra condición Físico-técnica Ya que Estamos Por ejemplo En estos momentos En el municipio De Tuluá Donde es un municipio Que tiene un muy Muy alto nivel De lucha olímpica Y eso le ayuda Al municipio Del Cerrito Ya que llevamos Dos años Dos años Como iniciación deportiva En la disciplina De la lucha olímpica Entonces Para nosotros Como municipio Del Cerrito Es muy gratificante Estar el día Acá El día de hoy Acá reunidos Con el municipio De Uga Los deportistas De Tuluá Mejorando las condiciones Ya que esto Nos va a ayudar Muchísimo Para la meta próxima Que son los Juegos Panamericanos En Cali 2021 Sus deportistas Son conscientes Que se requiere De mucho sacrificio Para lograr Los triunfos necesarios En esta disciplina Pues Me fue Pues bien Estaba entrenando duro Pero Hay que recordar Que si te ganaron Es porque otro Entrenó más duro Que ti Y pues sí Tuve una medalla De bronce Una medalla De bronce Y pues Mis rivales Pues estuvieron Fuertes Pero bueno De todas maneras Sigo entrenando duro Pues para Los superas Por medio Del Instituto Municipal Del Deporte En el Cerrito En el Valle del Cauca Se fortalece Esta disciplina De cara a las próximas Justas de carácter Regional Jefe La fortaleza De nuestros deportistas Del Cerrito Es que El talento Físico O sea En cuanto a fuerza Es muy fuerte Es muy fuerte El talento físico Que los deportistas Del Cerrito Tienen Quizás la debilidad Es la debilidad Mental Que de pronto Ellos tienen Una debilidad Una mentalidad Muy pobre En el sentido De que no se la llegan A creer De que pueden llegar A hacer grandes cosas En la lucha olímpica Entonces lo que busco Yo como entrenador Es fortalecerle mucho Su sentido mental Su sentido psicológico Para que ese deportista Tenga las condiciones Psicológicas Y físicas Para poder rendir En cuanto a las competencias Departamentales Y nacionales El entrenador De la disciplina De lucha De la ciudad Señora Destacó las fortalezas De sus deportistas En el reciente intercambio Que se realizó Durante este fin de semana En Tuluá Entre los cerca De 45 luchadores Que se hicieron presentes Estuvo también La delegación Del municipio De Buga Que contó detalles De su participación En las pasadas justas Que se realizaron En Buenaventura Principalmente Es mejorar Su rendimiento competitivo Si El colchón No es fácil Entonces Este tipo de actividad Ayuda a que ellos Tengan confianza Si Que mejoren Las entradas Y ese tipo de cositas Los deportistas Día a día Entrenan fuertemente Para dejar en alto El nombre de su municipio En las distintas competencias Que se realizan Me permite Desarrollar mejores técnicas Atacar más Defender más Saber cómo Tratar al contrincante El profesor ¿Qué tanto le dice Cuando usted está entrenando? Me dice Más que todo Que hace la cabeza Porque tengo Muchas fallas en la cabeza Y atacar bien En esta disciplina ¿Cuál es su fortaleza? Mi fortaleza Aquí son los laterales Los laterales Son Lo mío Los rivales En los juegos Departamentales Son muy difíciles Son complejos Si, si señor Tengo que decir Que no puedo decir Que ningún rival Es fuerte Porque todos son fuertes Ahí la única que gana Es la que tiene Más orgullo La ciudad señora Se ha caracterizado Por tener grandes deportistas En las competencias Que se realizan De carácter nacional E internacional Si, si Principalmente Me gusta venir acá Si Porque A nivel del valle El equipo de Tula Es demasiado fuerte Entonces Es muy bueno Venir a hacer los intercambios Con ellos ¿Cuál es la esencia Para que los deportistas Logren el éxito En cualquier competencia? Sacrificio Uno entrena y es recompensado Eso sí Hay que entrenar fuerte Para llegar a la competencia Y que sea un relajo Los deportistas Vallecaucanos Ya aportan la camiseta oficial Para los Juegos Nacionales Y Paranacionales 1.800 deportistas 1.800 deportistas Vallecaucanos Preseleccionados Para representar A la región En los próximos Juegos Nacionales Y Paranacionales Ya cuentan Con la camiseta Que lucirán En el certamen Que se desarrollará Del 16 al 30 de noviembre La gobernadora Dilian Francisca Toro Los alentó Para hacer una buena Representación Del departamento Una gran felicidad Una gran alegría De ver como están Comprometidos Con el deporte Con el Valle del Cauca Con esa camiseta Roja y blanca Que yo sé Que la van a portar Con mucho amor Que la van a sudar Que la van a A trabajar Para poder lograr Ganarnos Esos Juegos Nacionales Con el apoyo Del gobierno departamental Continúa la preparación De esos deportistas Que con orgullo Portan esta camiseta Roja y blanca Del Valle del Cauca El Valle está trabajando duro Muy duro Para poder ganarse Estos Juegos Nacionales Bueno el día de hoy Yo pienso que esto Es un evento Los cuales yo Hacía mucho tiempo No veía reunidos Tantos atletas Y bueno no Esto es Esto es para incentivar Al deporte Yo pienso que esto Es un gran paso Y pienso que vamos Por los Juegos Nacionales Y los vamos a lograr ganar Estamos muy contentos Con todo el apoyo Que nos ha brindado Si no fuera gracias a ella Pues yo creo que Muchos chicos Como yo con discapacidad Estaríamos en nuestras casas Sin hacer todas las cosas Que hacemos En este momento Y Der Valle hoy Se destaca por su fuerza Administrativa Y de infraestructura Que ha permitido Que deportistas De todo el departamento Puedan desarrollar Prácticas deportivas Eso es lo que hoy Queremos incentivar Mostrarle a toda esta gente Este sentido de pertenencia Que una gobernadora Con un esfuerzo Inmenso Siempre nos ha sostenido Los recursos económicos La gobernadora La gobernadora En el corazón Que estamos haciendo Impulsamos estrategias Para evitar la deserción escolar Gracias al PAE 371.765 menores Tuvieron acceso A un suplemento alimentario En sus colegios También entregamos 268.247 kits escolares Para que puedan estudiar Adecuadamente Y 300.000 estudiantes Recibieron zapatos escolares Para ir a clases Iniciamos la construcción De 12 colegios 10 Para brindar mejores condiciones A los estudiantes Logramos con los más porras Que 245 estudiantes De estratos 0, 1, 2 y 3 Se beneficiaran con becas En la Universidad del Valle Además apoyamos también La educación rural A través del PER Beneficiando a 53.705 estudiantes Con procesos de formación Seguiremos con nuestro Trabajo de corazón Para hacer realidad Los sueños de los niños A través de la educación Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mi decisión Es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex Tienes su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas Camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes su ropa Májava Tienes su ropa Tienes su ropa Capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor La gobernación del Valle Firmó un pacto colectivo Con los trabajadores sindicales Del departamento Viva el acuerdo Pactado Con la gobernadora Dilian Francisca Toro Viva, viva, viva En medio de un buen ambiente laboral La gobernadora Dilian Francisca Toro Firmó con las 11 organizaciones sindicales Del departamento El nuevo acuerdo colectivo De este año 40 puntos Fueron los acordados Para el bienestar De los trabajadores El primero Es que se pactó Un punto adicional En materia salarial Frente a lo acordado En la mesa nacional Yo creo que eso fue Una ganancia importante Yo les puedo decir Que mucha gente De otras instituciones Están reclamando Que también se les Del mismo aumento Y otras instituciones Que tienen hasta más recursos Se realizarán gestiones Para realizar Un proyecto de vivienda Gestionado con Infiballe Y con Fenalco Y se aumentan 20 becas Para estudios de posgrado En Univalle De las cuales 10 serán Para empleados Administrativos de educación Los sindicalistas Exaltaron la labor De la gobernadora No solo por su gestión En el campo laboral Sino por el liderazgo Que le ha dado Al Valle del Cauca Decirle que El Valle del Cauca Hoy Hemos crecido Y hemos crecido todos Porque ese es el sentimiento Que tenemos los trabajadores En el departamento Del Valle Hay que reconocerlo Que se hizo una labor Que todos veníamos Con la preocupación El Valle Al Valle Hay que invertirle La nación Debe invertirle Al Valle El mundo Debe invertir Al Valle Porque el Valle Es un departamento Próspero Por la diligencia Que tuvieron Y el respeto Que se vio Durante todo el proceso Le agradecemos A usted Señora gobernadora Por los espacios Que se abrieron Que en otras administraciones No se han dado De esta manera Los sindicatos Dieron un parte De tranquilidad laboral Y resaltaron Que la presente administración Siempre los escuchó En las distintas mesas De diálogo La nueva temporada De Beethoven Será presentada Este miércoles A las 7 y media De la noche En Bellas Artes Con la obra Juicio Cabaret Este miércoles A las 7 y 30 de la noche Inicia la nueva temporada Del ciclo de conciertos De Beethoven 730 de Bellas Artes Con la presentación De El Juicio Cabaret El Juicio Cabaret Es una obra musical Que presentamos Ante el público Creación colectiva Donde se hace Énfasis En las diferentes Manifestaciones Como la música El teatro La danza El diseño gráfico La obra es una Paloma Gracias. 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 Sobre la propuesta innovadora de la gobernadora del Valle de aportar recursos de la gobernación, expresó que el gobierno nacional lo celebra. Hemos dejado sobre la mesa el apoyo de la gobernación y el interés de la gobernación de destinar unos recursos para apostarle a esta estrategia y las comunidades quedaron de llevarlo a sus territorios, socializarlo con sus comunidades y traer una propuesta lo antes posible para avanzar en este tema. Y existe el compromiso expreso de la gobernadora del departamento de dejar comprometidos recursos importantes que se irriguen en Jamundí, en esos cientos de familias que están esperando que el Estado atienda sus demandas. Gobierno Nacional, Gobernación del Valle y Comunidades de Jamundí seguirán explorando alternativas productivas para los cultivadores de coca que quieran voluntariamente erradicar sus cultivos. La gobernadora, Dilian Francisca Toro, hizo un llamado al gobierno nacional para reforzar la seguridad en el Pacífico. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reconoció la problemática que existe en el Pacífico colombiano con la presencia de grupos ilegales, pero también demostró que el gobierno departamental ha atendido con prontitud a todas las alertas tempranas, especialmente en Buenaventura. Durante la audiencia defensoral pacífico que se hizo en Cali, la mandataria hizo un llamado al gobierno nacional para reforzar la seguridad en las poblaciones del Pacífico. Bueno, hay una problemática, por supuesto, en el Pacífico colombiano con todos los temas de inseguridad que viola cualquier derecho internacional humanitario y los derechos humanos de la población. Yo puedo hablarle de Buenaventura. Tenemos muchas alertas tempranas. Esas alertas tempranas han sido inmediatamente atendidas. Ya hemos hecho 16 consejos de seguridad. Un llamado de esperanza porque el andén pacífico, debemos mirarlo. Si no miramos el andén pacífico, no va a haber paz en Colombia. Y si no hay paz en Colombia, en ciudades capitales como Cali, como Quibdó, como Popayán, como Pasto, vamos a tener muchos problemas de orden pública. Por esta situación, es importante el acompañamiento de parte del gobierno central a los alcaldes y gobernadores de la zona del Pacífico. El llamado es a que nos acompañe, aunque ya nos vienen acompañando en muchos temas, pero creo que es fundamental el acompañamiento del gobierno nacional. La gobernadora recalcó que la administración departamental ha venido trabajando muy de la mano con la Alcaldía de Buenaventura en el restablecimiento de la seguridad y en los temas sociales. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluach en el plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.